Palanca del amor, tan 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 tan, vamos con el video De nacionalidad cubana, lleva el swing desde muy niño y ha conquistado con su arte a bellas mujeres Formó parte del elenco de baile de Cantas y Puebes, pero su fama le llegó al participar en el gran show Junto a Denise Dibos y después ganó protagonismo por sus constantes coqueteos con Gisela Valcárcel Quien lo bautizó como el papi Él es el sexy Eduardo Pastrana Buen bailarín, cerro, buen corazón de las peruanas Báilense, ven ¿Cómo estás papi? ¿Por qué sigues soltero, un chico tan lindo, completo como tú? No sé mami, no sé qué pasa No me comprenden por eso No te comprenden